Bueno, pues en esta conferencia de igualdad ha habido dos asuntos fundamentales a destacar. El primero de ellos es el reparto de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género. Ustedes recordarán que ese pacto se aprobó en el año 2017, tuvo un amplio consenso. Lo aprobó, por tanto, en la época del anterior gobierno y lo está desarrollando también y cumpliendo este gobierno. Bueno, la parte que nos corresponde a Castilla y León es un 7,44% de los fondos globales que se reparten. Dicho de otra manera, de los 100 millones de euros que se reparten entre las comunidades autónomas como consecuencia de ese pacto contra la violencia de género, el 7,44% corresponde a Castilla y León, que son 7.440.000 euros. Castilla y León, por tanto, es una de las comunidades autónomas beneficiadas porque tenemos un peso relevante en el reparto de estos fondos, fundamentalmente por dos temas esenciales, porque cuando se negoció el pacto en el año 2017, incluimos las variables que más nos convenían, el hecho de la ruralidad, porque lógicamente la prestación de los servicios en el mundo rural es más costoso, y el hecho también de tener en consideración la violencia de género hacia las mujeres de mayor edad, que nosotros también tenemos un número relevante de esas mujeres. Y el hecho, además, finalmente, de nuestra elevada ejecución de los años precedentes. Y esta ejecución, que en nuestro caso es el más alto de todas las comunidades autónomas de España, nos está permitiendo también acceder a más fondos y a gestionarlos en mejores condiciones que el resto de comunidades autónomas. Y luego, el segundo tema que hemos tratado, lo hemos planteado nosotros en el turno de robos y preguntas, es la idea de que ustedes saben que Castilla y León va a representar al conjunto de las comunidades autónomas de España, acompañando al Gobierno en el Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre Servicios Sociales y Empleo, y les hemos planteado la idea de que la posición común que podemos plantear las comunidades autónomas ante Europa para una declaración global europea, sería en torno a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y eliminación de la brecha de género, precisamente por la experiencia que tiene Castilla y León, al tener, desde la pasada semana, la primera ley de toda España, donde se une a la vez conciliación y eliminación de la brecha de género. Es una ley muy relevante, es la primera ley de toda España en estas características, y la Secretaría de Estado de Igualdad nos ha confirmado el interés de que esto sea así, que se plantee, por tanto, como posición común de todas las comunidades autónomas defendidas por Castilla y León, y en segundo lugar, que dado que es la primera ley de toda España, lo va a colgar de la Plataforma Nacional, que en materia de igualdad existe, para que todas las comunidades autónomas de España tengan acceso a esta ley, que, como les digo, es la primera de toda España, y en nuestro caso, además, ha sido pactada en el ámbito del diálogo social. Gracias. 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 Gracias.